Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya en unos minutos iniciamos Buenas noches 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 Bien, les voy a compartir por Whatsapp el archivo que vamos a utilizar el día de ahora o que más que más que ocuparlo lo vamos a utilizar como como material, ¿verdad? como material didáctico, ahorita le voy a a buscar el grupo, permítanme tengo otro grupo casi por terminar acá voy a escribir la la encuesta, cuando lo descarguen validan la encuesta, por favor bien, aquí está la encuesta y acá les mando la la hoja para que lo puedan descargar bien, por favor descarguen la hoja y van validando cuando lo hayan descargado en el whatsapp web, esa va a ser la forma de trabajar en su momento cuando validen la información muy bien, ya tenemos tres gracias, gracias solo seis la han descargado, ¿cómo estamos los demás? Por lo menos necesito uno o dos más hola, buenas noches, yo acabo de ingresar, no sé qué hay que descargar ay, disculpe, este hay que meterse al whatsapp web, Manuel, y descargar la hoja que acaba de mandar en el whatsapp web para que la puedan utilizar y marcar la encuesta de que ya la descargaron va a estar bien, ahorita gracias bien, tengo nueve, voy a avanzar con los que tenemos, bien, muy bien el día de ayer habíamos avanzado un poco respecto a la forma en que vamos a trabajar les mencionaba de que procuren, si ustedes son de las, o sea, identifiquen la forma en que ustedes aprenden, ¿sí? si ustedes de una manera paralela pueden ir haciendo lo que yo hago, pues este no hay problema, pero si no, yo les recomiendo que primero vea lo que estoy haciendo y luego este reproduzca, yo le voy a dar un tiempo para poderlo hacer también le mencionaba que la comunicación y o sea, ustedes están aquí para aprender pues me explico, me explico si no estuvieran acá, pues o sea, si ya estuvieran esto, no estuvieran acá entonces la segunda parte es que usted pierde la pena, la vergüenza en preguntar si hay algo que no le quedó claro, pues con todo gusto se lo voy a a repetir, ¿verdad? pero también pongamos, digamos, un empeño en querer sacar esto adelante y como les digo por el momento no se preocupe, ¿verdad? usted puede conectarse desde el teléfono, puede estar como como oyente y después le queda el compromiso de ver la videoclase, ¿sí? de ver la videoclase de ver el video y practicar lo que estamos trabajando en estas tres primeras sesiones vamos a trabajar de una manera tradicional donde ustedes van a estar casi en la mayoría de los casos como oyentes porque les voy a aperturar un poco el tema de la interfaz del Excel antes de aperturar Excel ayer ya más o menos les había comentado y les vuelvo a comentar lo siguiente para que estén conscientes primero Excel es un una aplicación o un programa este diseñado para una hoja de para para poder realizar cálculos así que así como Word o a veces como PowerPoint que cuando uno a veces escribe una mala mala escribe mal una palabra o no le pone acento a una palabra o la redacción o la sintaxis que por ejemplo utiliza palabras plurales y singulares eso no se lo va a detectar Excel de manera automática automatizada sino que este hay hay funciones para poderlo realizar verdad apretando F7 o se pueden ir acá miren donde dice revisar aquí pueden revisar la ortografía pero hay que tener cuidado verdad la ortografía quieras o no por lo menos en estos tiempos todavía en estos tiempos demuestra mucha imagen nuestra a veces hay cuadros bien interesantes bien llamativos exposiciones en Excel bien llamativas entonces y cuando uno mira el error ortográfico este se se enfoca más en el error que lo que están exponiendo verdad entonces tengan cuidado con esa parte también que como ustedes están viendo desde el punto laboral hay profesionales o hay jefes que son bastantes delicados con esa parte si no respetamos esta situación el segundo punto que yo quiero que esté consciente sí que quiero que esté consciente es que Excel demanda que usted tenga conocimientos previos por lo menos matemáticos y estadísticos aunque aquí se va a aperturar mucho apoyo para eso verdad pero digamos que si usted no sabe todavía cómo calcular el promedio de una serie de números el valor máximo el valor mínimo que se yo calcular la venta porcentual la frecuencia acumulada cosas estadísticas sencillas va a tener cierta dificultad para poder comprender los ejercicios que es algo que no viene con la clase verdad que es algo que se se apoya y se desarrolla acá pero no o sea está hasta cierto punto y es algo que debemos tener como conocimiento previo porque usted lo que va a aprender es lo que ustedes van a aprender es a cómo darle una instrucción a Excel para que puede elaborar lo que usualmente hacemos en papel o en la mente eso como segundo punto y como tercer punto de eso mismo verdad usted puede conocer las funciones puede conocer las las diferentes formas de hacer fórmulas pero si usted no tiene un poquito de creatividad este se va a quedar solo como para cuando uno aprende a leer y escribir verdad que solo lee pero no comprende lo que está leyendo entonces demanda que tenga mucha creatividad y mucha capacidad de análisis para poderlo interpretar según el módulo así es la parte de este de del nivel de desarrollo que tiene Excel verdad Excel se vuelve una herramienta bien útil y este pero a la vez es bien traicionera y hay aquí llevo al cuarto punto miren para que tomen conciencia al respecto con el cuarto punto especialmente ustedes ahorita que están que están en un proceso de aprendizaje revise los cálculos revise la información que está metiendo o que está determinando Excel para estar seguro de que no va a haber un error no hay nada más vergonzoso que usted está haciendo una presentación que brinde un resultado en la hoja de Excel y cuando venga a darse cuenta se dio cuenta que había había jalado mal el rango de la de la fórmula de que no había actualizado los datos y le genera un error que en su momento le va a dar un problema de confianza de información entonces siempre revise los cálculos y siempre revise la información y por último por ejemplo hace poco hice un parcial en una universidad verdad y resulta que el muchacho justo que el momento que lo iban a enviar se le olvidó guardar verdad por lo menos esa fue la excusa que dijo verdad que perdió la información entonces practique el hábito o la disciplina de estar guardando cada cinco segundos si ya sea dándole clic en guardar o dándole control g control g cada usted está platicando o está razonando está pensando control g control g para que no se le borre la información va a haber momento que a veces me dicen mire ingeniero que dice que estaba haciendo un cuadro y de repente lo guardé en un lugar y no vi donde lo guardé y ahora que lo busco no tengo la información o el gatito se paró en el teclado el perrito verdad y y me apagó la máquina entonces dele siempre control g control g excel tiene cuando uno se le cierra un archivo de manera este de manera espontánea tiene cuando uno vuelve a abrir el archivo tiene la capacidad para recuperar la información verdad pero sólo recupera hasta el último guardar si hasta el último guardar entonces estén le dando control g control g bien el objetivo de ahora es que ustedes aprendan la interfaz de excel y que puedan por lo menos conocer las herramientas principales el primer punto a considerar es el siguiente vean todo el ambiente que vean ahorita se llama un libro de excel donde un libro viene por lo menos si yo abro una hoja nueva o abro un libro nuevo verdad abro un libro de excel en mi versión va a abrir sólo una hoja en otra persona tiene abierta tres hojas verdad tres hojas entonces si ustedes notan acá dice libro miren aquí arriba dice libro o sea el libro hace referencia a todo el ambiente de excel a lo que le llamamos un archivo de excel y el archivo de excel o el libro de excel está compuesto por hojas y la hoja 1 a medida usted va agregando por lo menos aquí tengo el signo más lo va agregando va agregando hojas le va tomando un correlativo miren hoja 1 hoja 2 hoja 3 entonces lo que vamos a hacer ahorita todos los que tengan acceso ahorita a una hoja de excel abran una hoja y el primer hábito que ustedes deben de tener es darle guardar como verdad se va al archivo le da guardar como busca la ubicación que esto ya es windows verdad esto es windows digamos lo vamos a guardar en el escritorio le pone en el nombre le pone sesión clase 1 si quieren y lo guardan si y lo guardan esto para que les quede el hábito de estar guardando hagan todos esto ahorita abra un archivo de excel se van a archivo le dan guardar como verdad se fijan a dónde está la ubicación del del archivo si a dónde lo han guardado y le ponen clase 1 si y con eso hemos creado el primer archivo de excel por lo menos para esta clase me van validando con el pulgar cuando lo tengan cuando lo tengan ya listo verdad bien gracias remberto néstor hay me alan bien entonces continuemos verdad continuemos acá también tengo el resto continuemos vean los dos primeros puntos que me gusta enseñar son los siguientes miren para que tengamos una ubicación respecto a la referencia de alguna herramienta o de alguna ubicación dentro de la hoja de trabajo que es esta de acá verdad toda esta cuadriculada que está acá vamos a definir los los que aparecen aquí arriba miren los nombres principales que aparecen aquí arriba como menú y los nombres que aparecen aquí abajo como submenú y dentro de los submenú vamos a encontrar los comandos o las herramientas que están dentro de excel y dentro de cada uno de los comandos herramientas vamos a encontrar subcomandos o este herramientas adicionales dentro de ese comando verdad entonces por ejemplo si yo me quiero ubicar acá donde dice formato la forma de referirnos sería inicio forma celda verdad submenú celdas herramienta o comandos o formato y de ahí pues me despliega o me despliega las diferentes subherramientas que puedo utilizar en la hoja de excel se comprende esa forma como nos vamos a referenciar cuando les diga váyanse a un botón váyanse a una herramienta entonces hagamos un ejercicio rapidito si yo quiero llegar a esta herramienta que se llama filtro o a este comando quien me puede decir la ubicación o la referencia de ubicación de esa herramienta narrándome el menú principal submenú y herramienta quien me lo puede decir veamos escuchemos sería pestaña datos bien submenú ordenar y filtrar perfecto luego filtro filtro muy bien verdad en este caso el filtro no tiene no tiene una submenú no tiene subherramienta entonces estamos correctos verdad en datos ordenar y filtrar y filtro si esa sería la forma de irnos ubicando dentro del excel si bien el segundo punto es la ubicación dentro de la hoja de trabajo todo esto cuadriculado que está acá se llama hoja de trabajo sí y la referencia que tenemos con la hoja de trabajo es ustedes notan que aquí arriba tenemos las letras mayúsculas del alfabeto inglés verdad no tienen la ñ no tienen la L ni ni la che verdad que incluso esas ya han de se han extinguido y acá tiene las filas que están relacionadas de los números naturales del uno al infinito si entonces la la ubicación dentro de la hoja de excel va a ser por medio de la de la columna por ejemplo aquí estoy en la columna g fila 4 este g4 lo que me está diciendo es que me voy a la columna g fila 4 entonces esta es la ubicación de la celda si la ubicación de la celda es la fila perdón la celda g4 por ejemplo ahorita que me encuentro acá en que celda me encuentro si logran verlo en j10 en j10 verdad esa va a ser la forma de ubicarnos dentro de la hoja de trabajo si vamos bien hasta acá si bien entonces aquí tengo referencia miren referencia de una celda lo vamos a dejar así para mientras ya lo voy a ordenar para que vean ciertas situaciones que les voy a comentar tenemos la referencia de una celda pero también podemos tener miren la referencia de un rango de columnas por ejemplo este que tengo acá tengo una referencia desde la g8 pero cuando hablo de un rango cuando hablo de un rango le coloco los dos puntos de la g8 a la g19 que me está diciendo me está diciendo que aquí tengo una referencia de un rango de un rango en columnas y el rango está compuesto por g8 dos puntos g19 esto que está acá es la sintaxis para hacer la referencia a ese rango de columnas si lo logran ver g8 dos puntos g19 puedo tener también un rango de filas donde en este caso el rango de fila el rango de fila va a ser desde la i9 de la i10 perdón de la i10 dos puntos n10 si tengo una referencia en filas si lo importante acá que comprendamos que esos dos puntos me está seleccionando un rango desde la i10 hasta la n10 se logra comprender hasta acá me van siguiendo bien bien muy bien me ayuda mucho fíjense que tenga la cámara porque cuando vea su cabecita mover este me da la pauta para continuar luego tenemos un rango miren un rango de celda voy a seleccionar todo esto que está aquí lo voy a colorear para una mayor comprensión y este viene vean aquí comienza y aquí termina miren lo voy a marcar de otro color aquí está el inicio como verde y le voy a poner el final como un un naranjado un stop entonces el rango que yo tengo comienza desde la i13 y termina en la n19 si n19 lo voy a poner todo en mayúscula a veces cuando ustedes lo ponen en minúscula él se lo pasa en mayúscula n19 y esta es una referencia de un rango de celdas aquí lo voy a poner en mayúscula o sea que en excel tengo cuatro rancos tengo cuatro tipos de referencias en celda en columna en fila y en un rango mayor a n filas en el columna verdad y todas por lo menos de lo que es el rango de columna de filas y de celdas el valor inicial de la celda o la referencia inicial de la celda con el final está separado por un punto por dos por los dos puntos por los dos puntos tienen alguna pregunta hasta acá todo bien todo bien todo bien vamos a ir a las hojas vamos a ir a las hojas miren las hojas este las hojas tienen ciertas propiedades todo bien como las como las puedo invocar las puedo invocar con el clic derecho que tengo en el mouse por ejemplo si yo a esta hoja le quiero cambiar el nombre le voy a dar doble clic sobre el nombre y vean se me coloca de un color o se me coloca como sombreado entonces eso ya me permite a mí escribir le voy a poner acá sesión 01 y acá ya le logré cambiar el nombre y si no le doy clic derecho y le digo cambiar nombre y aquí ya me vuelve a seleccionar lo que es la zona para poder cambiar el nombre si yo quisiera ponerle un color a esta hoja para identificarlo le doy clic derecho y le digo color de pestaña elijo un color le voy a poner un color azul marino y vean ya logré colorear mi hoja la pestañita verdad y puedo identificar un momento me va a servir como un sistema de referencia de colores entonces acá en el clic derecho tengo para poder ampliar un poquito más verdad ahorita si gustan hagan lo que hemos hecho hasta el momento denle en doble clic o le dan clic derecho cambien el nombre le ponen sesión 1 con acento y la colorean del color de su preferencia y validan verdad con el pulgar hombre validan ya estuvo para que lo puedan hacer y y y me validan cuando he hecho ese cambio por ejemplo Néstor ya logró trabajar como estamos con el resto muy bien Alan ok sigamos descubriendo miren sigamos descubriendo Excel en Excel por ejemplo si le doy clic derecho y aquí me dice insertar miren insertar y acá puede ser una forma de agregar una nueva hoja de cálculo sí o agregar un gráfico ahorita nos vamos a detener en el tema de cálculo sí en el tema de cálculo le doy aceptar y me ha creado una nueva hoja que sería la hoja 4 por ejemplo si me voy a la hoja 2 y voy a hacer una fórmula sencilla por el momento pero me voy a adelantar tengo 25 y tengo 55 y aquí voy a crear el total ya en su momento le voy a explicar cómo y tengo el valor 1 el valor 2 y tengo el total si digamos que esto fuera una tabla verdad fuera una tabla y esta tabla que está acá yo la voy a ocupar en otra hoja de manera similar o igual y no quiero estar volviendo a copiar toda la información que tenga acá o que tuvieran un formato verdad un formato aquí arriba y para no estarlo trabajando nuevamente este podemos hacer una hoja una copia de la hoja sí una copia de la hoja y esto nos va a ayudar a que evitemos la digitación cómo lo voy a hacer le voy a dar clic derecho sobre la hoja que quiero reproducir y le doy acá miren mover o copiar sí aquí me dice de dónde lo voy a tomar el libro se llama clase 1 verdad lo guardamos como clase 1 luego me dice esta hoja cual quiero cuál es la hoja que quiero duplicar verdad ahorita vamos a duplicar la hoja número 2 le voy a dar crear una copia le doy aceptar y vean me ha creado una copia exacta de lo que es la hoja 2 si exactamente lo que yo tengo en la hoja 2 me ha creado en la hoja 2 entre paréntesis 2 porque porque no le puede poner el mismo nombre verdad no le puede poner el mismo nombre y ha hecho una copia verdad entonces con el clic derecho podemos mover o cambiar y si yo quiero crear una copia de esta hoja en otro libro miren por ejemplo aquí tengo abierto el libro interfaz puedo mandar esta hoja a ese libro que ya tengo abierto o lo puedo mandar a un nuevo libro sea un libro nuevo que me va a crear la hoja verdad solo elijo la hoja copiar le doy crear y le digo a dónde si en un libro que ya tengo abierto o en un nuevo libro o dentro del mismo libro que lo estoy trabajando se logra ver esto tienen alguna pregunta practiquemos esa copia del libro por favor de esa hoja los que tengan el alcance ahorita de hacerlo practiquemos voy a volverlo a hacer porque me confundí en la última parte ok con gusto Douglas con gusto mira voy a eliminar la hoja verdad la voy a eliminar le doy digamos que esta es la hoja que yo quiero yo quiero duplicar le doy clic derecho me voy a mover o copiar y aquí me dice en cuál libro lo quieres copiar si dentro del mismo libro en otro que ya tengo abierto o si lo hago en uno nuevo ahorita lo voy a trabajar en el mismo libro verdad y luego me dice qué hoja quiere duplicar le digo que la hoja 2 le digo crear una copia entonces tengo el libro de lo voy a copiar que es lo que voy a copiar y le activo la opción crear una copia le doy aceptar y acá ya me ha creado una copia exacta de la hoja número 2 lo vieron lo viste en el mismo libro de los practiquemos esa reproducción de esa duplicación clonación como le quieran llamar por mi parte primero tendría que instalar porque la computadora esta no tenía instalado lo del office pero posteriormente lo instalaría ahorita lo estoy haciendo en lo que es mi teléfono ah muy bien si por eso casi no me ha desplegado mucho porque como en el teléfono son más pequeñas las opciones si son más chiquitas entonces por eso pero si voy a porque no me había fijado que no tenía instalado lo del office la computadora perfecto los demás el resto ha logrado han logrado hacer la duplicación bien vean algo vean algo pongan atención a esto cuando nosotros creamos una tabla nosotros debemos de procurar que la tabla nos quepa en una sola hoja de preferencia de papel de papel de papel tamaño carta porque es lo que usualmente nosotros utilizamos en las impresoras de las empresas o en nuestra propia impresora es decir que procuremos que quepa en lo ancho de ser posible de una hoja de papel por ejemplo es decir que quepa en este ancho de acá o en todo caso dependiendo como lo quieras si lo quiero vertical o lo quiero horizontal si de esta forma en la horizontal si por alguna razón no nos que no nos cabe si no nos cabe dentro de la dentro de la como les digo de la hoja vamos a aprender allá el día de mañana a configurar la hoja de manera de que nos quepa y si se van a reproducir varias hojas salga de manera ordenada ¿verdad? de manera ordenada donde se pueda tener al momento de imprimir una apreciación clara de lo que de lo que estamos imprimiendo y es la primera visión que vamos a tener pues es decir procuremos de que la hoja quepa en la tamaño carta ¿verdad? entonces por lo tanto debemos de aprovechar lo vertical del excel ¿sí? lo vertical del excel porque entre más larga hacemos la tabla nos va a salir como que fuera un un cartel a pegar a unir mejor dicho entonces tratemos de que la información se vaya desplegando de manera vertical que ya vamos a eso voy a llegar ahorita con una con cierta información bien a nivel de menú tenemos tres menús principales miren o cuatro menús principales tenemos el menú inicio o la pestaña inicio el insertar que aquí tenemos varias herramientas de importancia este es nuevo miren el trazo es nuevo la disposición de la página en este que estamos acá vamos a trabajar quiero ver si me deja escribir por acá arriba en este que está aquí este no aquí arriba no deje escribir en este que está acá es lo que vamos a utilizar para configurar la página pero lo vamos a ver el día de mañana y por acá están algunos complementarios verdad fórmulas datos vistas etcétera etcétera entonces por ejemplo veamos miren veamos acá tenía una palabra vean acá si ustedes notan bueno todos estos menús que están aquí creo que son comunes porque aquí tenemos la fuente si yo quiero poner negrita vean aquí se puso en negrita voy a trabajar con esta de acá si lo quiero poner en itálica tengo itálica si lo quiero poner subrayado tengo subrayado si quiero cuadricular una cantidad de celdas ocupo estas cuadrículas que están acá de manera inmediata si quiero sombrear lo hago con la barra de colores acá y la fuente verdad la fuente es la letra si los colores si los colores y acá está para poder posicionar lo que es posicionar lo que es la ubicación de la fuente dentro de la celda de manera horizontal de manera vertical y de manera horizontal entonces vean esta palabra que está acá esta frase que está acá no me cabe dentro de la celda y si yo la agrando o sea si la estiro verdad la estiro a la derecha le voy a agregar aquí una fila estoy rompiendo estoy rompiendo o estoy haciendo falta al primer recomendación que le di que le dije que trate de o procure de que su table le quede en una misma hoja de papel bon tamaño por lo menos horizontal en primera instancia vertical verdad y si no pues horizontal entre más usted estira la celda más espacio va a consumir la tabla entonces para que no ocurra eso nosotros debemos de aprovechar lo que es la altura de la celda que es esta de aquí verdad y una herramienta que ayuda mucho bien le voy a dar clic acá una herramienta que ayuda mucho es esta que se llama ajustar texto le doy clic y me queda aquí activada si ustedes logran ver que ya quedó activada y cuando yo la reduzco vean la reduzco me logra acomodar el título de la columna de una manera vertical y eso va a ayudar a que la tabla no se haga tan larga en el lado horizontal sino que se haga larga en el lado vertical lo lograron ver escriban si gustan en una celda esta palabra que dice acá esta frase que dice referencia a una celda o una frase larga y traten de ajustarla con la con la tecla ajustar texto ya sea dándole activando la verdad y de ahí la reducen ajustándolo con el mouse para para reducir la la celda para mientras como la lista es bastante larga voy a pasar lista Alan Josué Yul o Jul me presento Alba Elizabeth Orellana Castro Alma Muriel Lorenzo de Guevara Tamaris Verónica Alfaro Douglas Rainer Castellano Romero aquí gracias Edgar Alberto Díaz Ruiz presente gracias Edwin Alejandro Saldaña Estrada Edwin Eunice Abigail Chávez García muy bien Ever Alonso González Díaz presente gracias Francisco Alexander Acosta Flores presente gracias Harold Ivette Quintero Ochoa Henry Alexis presento gracias vamos a ver a Alba gracias Irene Patricia Campos Padilla Irene Irene ¿Dónde está la verdad? Isaac Permín Ungui presente gracias Jaime Astul Coreas presente gracias José Esaú Chávez Carla María Rivera gracias Lorita Olimpia Saravia Morales presente gracias Manuel de Jesús García Bonilla presente Melisa Alejandra García Martínez Melisa Paulina Mira Sánchez presente gracias Néstor Armando Monge Azucena presente Norma Patricia Vázquez de Arrué presente Omar Alexis Godoy Jiménez presente gracias Raúl Edgardo Sarceño Vides presente Renberto Arturo Ramírez Olano presente Víctor Manuel de Jesús Rodríguez y Jocelyn Rocío Moreno Baneras presente gracias Esaú dice por acá una consulta dime porcentaje de asistencia en mi nombre dice días del 20 fleca 06 y aparece 60 y en el porcentaje aparece de 5% como ha estado conectado 60 minutos que representa el 5% de los 1200 ah ya sí porque ayer ayer entre temprano bueno antes de la clase pero la cuestión fue que hasta de último fue que me pude conectar sí aquí les va a validar los minutos ¿verdad? les va a validar los minutos si se conectan antes o les va a contar 60 ya ok ok si no cuando 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 actualicen los minutos ahí le van a poner sus 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 minutos ¿verdad? ya comprendo bien continuemos vean otro punto importante son las vistas que manejamos en Excel por ejemplo váyanse al menú vista y aquí pueden ver que tenemos la vista normal que es la que estamos teniendo ahorita para trabajar lo que es este lo que tenemos en en esta hoja de trabajo tenemos la vista ver salto de página y diseño de la página vean también lo pueden ver aquí abajo en el extremo derecho si en el extremo derecho si en el extremo derecho si acá entonces si ustedes le dan por ejemplo diseño de página acá pueden ver digamos como los márgenes que tiene la hoja si lo logran ver aquí arriba tienen para poder escribir un encabezado por ejemplo aquí le voy a poner clase de excel si aquí le voy a poner sesión uno y aquí le voy a poner 22 de agosto del 23 entonces acá hemos trabajado los encabezados de manera inmediata con esta vista verdad esto no se va a ver en la hoja de trabajo si ustedes regresan a la vista anterior porque esto está fuera del rango de la hoja de trabajo o sea está como en los márgenes tanto el encabezado como el pie de página así como el pie de página aquí y tenemos la otra que es la vista previa donde pueden ver el salto de página esta me sirve para configurar de una manera rápida vean el tamaño el tamaño de la hoja esta que sea la última como que sea la última opción que tengan porque muchas veces cuando nosotros configuramos esto no lo podemos hacer llegar a la versión original ¿verdad? entonces acá tienen esta línea punteada me ha dicho que todavía tengo espacio para agrandarlo y esta línea que está aquí sólida me dice que ya llegué al límite miren ya llegué al límite de la hoja esta línea punteada la puedo seguir agrandando y me dice que ya llegué al límite de la hoja entonces acá podemos configurar la página de una manera rápida pero si les les doy como que sea la última opción en poderlo trabajar tenemos las vistas que le digo el área de trabajo las vistas para trabajar este digamos los encabezados y pie de página y que ustedes puedan ver que todo este rango que está acá es lo que tienen para poder trabajar con la con la con la hoja si trabajar con la hoja entonces esa sería quizás como un punto principal del tema de los las la interfaz de Excel lograron ver estas vistas tienen alguna pregunta no todo bien si se pudo entender gracias ok muy bien luego veamos este acá tenemos una herramienta que vamos a trabajar mucho que lo vamos a ver más adelantito pero me voy adelantar es la herramienta formato de celdas si tomen nota de esto formato de celdas aquí vamos a poder dar un tipo de dato una alineación una fuente bordes rellenos y un momento dado la protección entonces acá tenemos como una tenemos como una este un resumen de esa tabla si aquí tenemos los tipos de datos recuerden que en Excel maneja como 12 tipos de datos verdad número moneda contabilidad fecha larga fecha corta hora porcentaje que nos ayudan a facilitar y a interpretar los resultados y aquí tenemos para colocar el símbolo de dólar colocar el porcentaje colocar los millares y para aumentar los decimales miren para aumentar los decimales o eliminar decimales esto lo vamos a ver más adelante en una clase propia de esto aquí en esta parte de acá tengo para esto también vamos a ver una clase que es formato condicional para dar formatos de tabla y estilos de celda si si yo quiero darle un estilo de celda esto me puedo venir acá miren y darle un estilo de esta forma por ejemplo vean me lo dio de esta forma y aquí tenemos para configurar las celdas por ejemplo acá me permite insertar una fila acá me permite una una bueno incluso hasta para poder insertar hoja una columna logran ver que se movió una para acá voy a cuadricular aquí miren para que lo logren ver aquí está la cuadrícula le doy insertar hoja columna y ya me movió una hoja una columna nueva lo mismo con la fila aquí 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 también tengo donde dice formato entre los principales tengo para poder darle más alto a la columna a la celda o el ancho aquí me está diciendo que tiene 16.5 pixeles de ancho de alto verdad le voy a poner 50 para que lo vean representativo y me lo hizo más alta miren luego me voy a formato y le digo que el ancho tiene 10 le voy a poner 75 y vean cómo me lo hizo me lo hizo bien largo verdad me aumentó el alto y el largo sí o sea que aquí tienen para poder este aumentar o reducir o lo pueden hacer de manera manual dándole clic en la rayita de la columna y arrastrándolo a la izquierda o a la derecha lograron ver esta parte de estos menús sí bien practiquen ahorita trastén como dices verdad trastén ahí un ratito dándole ancho tocando todos los botones ahorita no se desconfigura nada traten de crear situaciones para ir practicando de manera kinestésica los que no tome lista no se preocupen cuando bajen la información ahí les van a actualizar su asistencia en el caso de tu micrófono y tu cámara no o sea no te podría dar un diagnóstico porque no te funciona tendrías que tendrías que estar presente para ver por qué no te la activa no te Bien, práctico. Bien, práctico. Que logren, como decirles, probar todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Y quizás otra herramienta que les va a servir mucho u otro comando es, vean, por ejemplo, si yo quisiera tener esto. Miren que aquí tengo velocidad inicial, por ejemplo. Y acá tengo una columna que se llama velocidad final. Y hago referencia a que este dato de acá. Digamos que estos dos datos hacen referencia a una velocidad. Puedo como unir estas dos celdas con esta. Con esto, miren, combinar y centrar, combinar horizontal, combinar celdas o separar celdas. Le voy a dar combinar y centrar. Y aquí le voy a poner velocidad. Entonces, lo que está pasando es de que he logrado, vean, hacer una tabla donde pueda unir estas dos celdas. Y acá me hace referencia a que la velocidad, está hablando de la velocidad inicial y la velocidad final, ¿verdad? Esto de unir celda también no se lo recomiendo mucho que, o sea, traten de evitarlo. Porque a medida vayan creciendo con el Excel, se van a dar cuenta que cuando hagan aplicaciones o cuando hagan tablas resúmenes o tablas dinámicas, las celdas combinadas les va a dar error. Entonces, procuren de que en la medida posible, lo menos utilizarlo lo menos posible. Al menos que esa tabla sea única, ¿verdad? Que vayan a presentar ya algo y que digan, vaya, esta no se va a modificar, sino que ya es el resultado de un trabajo, ¿verdad? De una actividad. Sí, pueden también la parte de unir celdas. Luego tenemos el menú insertar. Esto vamos también a tener ya por las últimas clases. Vamos a trabajar lo que son las tablas avanzadas, que no son ni tablas dinámicas ni tablas convencionales, sino que son un intermedio. Acá pueden agregar ilustraciones. Miren, por ejemplo, si quieren agregar un rectángulo para hacer figuras. Acá tienen las propiedades para darle color, darle rellenos, efectos. Sí. Vean efectos de biseles. Sí, aquí puedo, por ejemplo, crear un botón y en su momento agregar un vínculo o agregar un macro. Más adelante lo vamos a ver. Aquí tengo para crear gráficos y otras situaciones que los vamos a ver, como les digo, más adelante. Luego tengo la disposición de página, que es uno de los menús principales. Aquí tienen los márgenes de fábulas agarra este que está acá. Acá tenemos una orientación vertical u horizontal. Tenemos una área de impresión. Puedo darle un fondo a, si quisiera que lo blanco tuviera un fondo. Digamos, tuviera una imagen. Quiero ver que tengo por acá como imágenes. Por ejemplo, si le pusiera esto. Vean, me da un fondo de este tipo de imagen, ¿verdad? Si lo quisieran personalizar en ese aspecto. Y acá me da una especie de una barra que vamos a ocupar para configurar la página cuando aprendamos a imprimir en Excel. Sí, cuando aprendamos a imprimir en Excel. Entonces, acá tenemos. Que es similar a esta vista. Miren, que es similar a esta vista de acá. Si ustedes notan, se nos habilitan los menús cuando quiero escribir acá. Estos menús que tengo acá, que son similares a lo que encontramos aquí. Eso lo vamos a ver el día de mañana para poder configurar una página. Eso entre los menús principales. Luego tenemos las fórmulas. Aquí vamos a encontrar, vean, las fórmulas lógicas de texto. Lo vamos a ver más adelante. Administradores de nombre. Datos. Para más que todo aquí lo que vamos a utilizar son los filtros. Y las herramientas de datos. De ahí tienen la parte ortográfica. Las vistas que hemos trabajado acá, ¿verdad? Las vistas de lo que les mencionaba en Excel. Y una parte del programador. ¿Verdad? Que no lo vamos a ver aquí todavía por el momento. Entonces, estas son las, como las funciones principales de Excel. Que vamos a ir descubriendo poco a poco. Sí, vamos a ir descubriéndola poco a poco. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Hemos logrado interactuar con la interfaz de Excel? Bueno, de mi parte, dicho, yo creo que más de una cosita se me pegó. Gracias. Perfecto. Gracias, Edgar. Dime, Alan, ¿tenía una pregunta? Sí, solo la duda de cómo agregar la pestaña trazo. Porque, bueno, en mi Excel no aparece tampoco la opción de automatizar o programador. Vaya, en el tema del trazo, creo que aparece, ¿qué versión de Office tenés? Es 2021. Vaya, creo que, fíjate que yo tengo Office 365. Que es como comprar una licencia, ¿verdad? Y me conecto a Internet. En esa versión se aparece la opción trazo. La opción programador la vas a utilizar cuando ocupes macros. Entonces, hay que ir a activarla en un momento dado. Y la otra me decía automatizar. Esta es nueva. Fíjate, son como acciones que ya están grabadas. No he interactuado mucho porque esto es nuevo para mí. O sea, esto acaba de salir. No lo he interactuado mucho. Pero es similar a un macro. Como que ya tiene algunas acciones grabadas. Y las podemos ocupar. Pero, si las quisieras tener, tendrías que bajar la última versión. O sea, conseguir la última versión de Excel. Ok, gracias. Muy bien. Manuel García. Hola, sí. Una consulta. ¿Verdad que programador es la misma opción de algunos Excel que dicen como desarrollador? Sí, correcto. Es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Quiero ver. No, en avanzado se mira esto. Aquí se activa la herramienta Solver y se activa la herramienta BBVA, ¿verdad? Bien, entonces, digamos, luego tenemos las barras laterales, ¿verdad? Tenemos las barras horizontales, verticales, perdón, las laterales o las verticales. Ya habíamos explicado. Ya habíamos explicado del menú principal que es portapapeles, vamos a tener una clase solo para poder hacer los diferentes tipos de pegados. Los gráficos, mañana vamos a aprender las operaciones básicas en Excel y la configuración de páginas. Para esto me voy a hacer las operaciones básicas en las operaciones básicas en las operaciones básicas en las operaciones básicas en la suma, resta, multiplicación y división. De esas cuatro operaciones se desprenden todas las operaciones aplicativas que tenemos en las diferentes carreras, ¿verdad? Las diferentes disciplinas o ciencias, física, matemática, química, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte de Excel, la suma se representa con un símbolo más, la resta con el guión medio, la multiplicación. Nosotros estamos acostumbrados a usar el símbolo por, aquí vamos a usar el símbolo, el asterisco. Y, este, aquí voy a poner un punto porque no me deja escribirlo, este, y en la división ocupamos el slash o la fleca invertida hacia la derecha, ¿sí? Esas son las formas, este, miren, pareciera, no sé si les ha parecido bastante básico esto, pero fíjense que un momento dado me pegaron una llamada porque no sabían cuál era el símbolo para hacer la división. Bueno, entonces, se le comprende porque es nueva la, digamos, es como, como, era nueva en el área de Excel, ¿verdad? O sea, en esta parte de Excel. Luego vienen los tipos de cálculos, miren, o los tipos de información que le podemos dar a una, a una celda. Yo los clasifico en tres, cálculo dentro de la celda, cálculo referenciado con celdas y la vinculación. Voy a aprovechar estos tres minutos para poder explicar un poco. Por ejemplo, si yo tengo dos números, miren, cinco y siete. ¿Cómo es un cálculo dentro de la celda? Es lo siguiente. Cuando ustedes le dan el símbolo igual a Excel, cuando ustedes inician una celda con el símbolo igual o con el símbolo más, ustedes les están diciendo a Excel que van a comenzar a hacer una operación matemática o una fórmula. Porque si escriben un texto, por ejemplo, escribiría Remberto, ese es un texto cualquiera. Excel lo interpreta como un texto, pero desde el momento que le ingresan el igual, él ya está esperando una información para calcular. ¿Cómo es una operación dentro de la celda? Que yo tuviera adentro de la celda, sí, adentro de la celda escribiera el símbolo igual y escribiera cinco más siete. Aquí me da un valor de doce. Es como que fuera una calculadora. Esto es calcular dentro de la celda, pero si yo quiero corregir, digamos que ya no fuera cinco, sino que fuera doce. En este caso, veamos, le voy a poner veinte, por ejemplo. En este caso, este valor no ha cambiado porque los valores están dentro de la celda. ¿Cómo los cambio? Le doy F2 o le doy doble clic. Sí, le doy doble clic. Y ya me apertura la celda o me voy a aquí, vean, en la barra de fórmula. ¿Logran ver la barra de fórmula con el mouse? Sí. Entonces acá ya puedo corregir como un cálculo cualquiera. Le agrego veinte más siete. Entonces ahí es un cálculo aplicado dentro de la celda. ¿Lo lograron ver? Sí. ¿Lograron ver cómo corregir la cantidad? Dándole F2, dándole doble clic, o yéndose a la barra de fórmula. Bien, y ya para terminar, ¿verdad? ¿Qué es un cálculo referenciado con una celda? Miren, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo veinte más siete. Quiero sumar estos dos números. Sí, quiero sumar estos dos números. Entonces, ¿qué sucede? Vean qué sucede. Vean qué sucede. Le coloco el símbolo igual. Dígito la ubicación de la celda, que en este caso es L27, o le doy clic, le pongo el símbolo más, le doy clic al siguiente número, lo digito, y le doy Enter. Aquí me dice veinticinete. Si ustedes notan en la barra de fórmulas, dice L27 más N27. ¿Qué significa eso? Excel está haciendo una suma del valor que se encuentra en la celda L27 más el valor que se encuentra en la celda N27. De tal manera que si yo cambio un valor en cualquiera de esas dos celdas, si yo cambio el veinte por quince, por ejemplo, como está referenciado en base a los valores que están dentro de la celda, este, rápidamente me lo cambia en la fórmula que hemos creado acá, en la mini fórmula. A eso le llamamos cálculo, cálculos referenciados con celdas. ¿Lo han logrado ver? Sí. Sí. ¿Se comprende? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, mañana vamos a volver a retroalimentar esto y vamos a aprender a configurar un cuadro en Excel para que se pueda imprimir en una sola hoja o en varias hojas de manera ordenada. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Lo último de la vinculación de las celdas, ¿cómo sería en este caso? Lo vamos a ver el día de mañana porque no podemos pasar del tiempo. Ok, perfecto. Ok, este, si no tienen más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá, pasen una feliz noche. Bueno, gracias, igual. Gracias, igual. Feliz noche. Feliz noche.